¡Hey amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Lilian Flores para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, como ustedes ya saben por el título del video, obviamente, el día de hoy les estaré mostrando las cositas que me estuvieron llegando de Shane el día de ayer. Bueno, la verdad es que me llegaron dos cajitas, el día de hoy solo les estaré mostrando una porque no quiero que el video quede muy largo y prefiero mostrarles detalladamente lo que me estuvo llegando. Así que pues, bueno, iniciamos, pero antes quiero invitarlos a que vayan y me sigan en mis redes sociales si aún no me siguen. Aquí les estaré dejando mi Instagram para que pues claro, vayan y me sigan. La verdad es que en Instagram yo soy súper constante en mi red social, literalmente, creo que mi favorita se podría decir. Estoy súper constante, como saben, tengo tiempo que trabajo con Shane, entonces ahí en mi Instagram es donde les subo todas las combinaciones que hago pues para ellos y con sus prendas y también con otras marcas, así que si aún no me sigues, ¿qué esperas? Vayan y síganme. La verdad es que no se van a arrepentir, estoy súper constante como ya se los dije y pues bueno, ahora sí a lo que ustedes vinieron a este video, les voy a mostrar las cositas que me llegaron. Espero que no me decepcionen, la verdad es que solo me me di dos prendas que yo literalmente decía como de que no, estas prendas no me van a quedar, pero la verdad es que sí me quedaron, me gustaron muchísimo. De hecho, ahorita se las voy a mostrar. De hecho, se volvió en mi prenda favorita del pedido. Sinceramente, es de mis pedidos que más me han gustado las cosas. Los otros, o sea, no es como que los otros pedidos no me hayan gustado las cosas, es como que hubo algunos problemitas con las tallas y así siento que esta vez no voy a tener tantos problemas con las tallas porque como saben, amigos, yo soy súper, súper delgada y batallo muchísimo con las tallas. Muchas veces la XS me queda enorme, entonces espero el día de hoy no ocurra ese problema. ¿Por qué? Porque con esto del COVID y todo eso, pues no tengo con quién arreglar las cosas, así que pues espero no me decepcionen las cosas. Tengo fe en que no me van a decepcionar porque neta, o sea, literalmente ahorita no tengo con quién arreglar las cosas, entonces espero no me decepcionen como ya les dije y pues nada, iniciamos. Bueno, amigos, les prometo que ahora sí ya voy a iniciar porque van a decir Lilian cómo habla y nada, que inicia mostrándoles las cosas y pues bueno, ahora sí vamos a abrir la primera prenda que les voy a mostrar. Es uno de los vestiditos que me medí, la verdad es que sí me gustó muchísimo. Como saben, yo no soy mucho de vestidos, pero este no es ajustado, lo cual me gustó muchísimo. Igual de la cintura, vean, trae un elástico que hace pues que ajuste a tu cintura, siento que por eso también no me quedó muy ancho porque el estilo pues sí es grande. Entonces vean, vean la manguita, me encantó y vean la calidad de la tela, no sé si la alcanzan a apreciar bien, pero literalmente dije yo, este vestido me va a decepcionar, se va a transparentar muchísimo y la verdad es que no absolutamente nada, lo cual lo hace pues mucho más cómodo. Algo que sí no me gustó es que, bueno, tal vez es mi problema porque es muy chaparrita y tal vez es mi problema por eso, ¿saben? Pero pues si tú eres alta y te gusta este modelo, siento que te quedaría muy bien. Igual, o sea, que quede largo, siento que le da como un estilo más formal como para ir a la iglesia, a un evento, no sé, pero pues yo no soy mucho de vestidos muy largos, así que pues vamos a ver qué combinación le doy. Se los estaré dejando en mi Instagram para que vean y me sigan, amigos. Y pues bueno, la segunda prenda que les voy a mostrar es un chorcito que la verdad estaba súper económico, en menos de $200 pesos, creo que como en $150 pesos, en donde te encuentras un short en $150 pesos, díganme. Y la verdad es que es de una calidad súper, súper buena, vean. No se transparenta absolutamente nada, fue lo que me gustó mucho, mucho. Es un short básico con un cintito, aquí les estaré dejando la foto. Bueno, yo sé, amigos, que aquí en cámara no pueden apreciar pues bien las prendas, pero yo les estaré dejando al final de cada prenda un pequeño clip de cómo me quedó para que puedan apreciar pues mejor. Aquí les estaré mostrando pues solo que la calidad y pues los precios y la imagen de cómo se mira en la página de Shane. Así que pues bueno, este shortcito me gustó muchísimo. También me lo pedí en la talla, creo que no dice, ah sí, vean, en la talla XS y sí me quedó muy bien. Siento que sí viene muy bien a su talla, igual viene con su cintito que lo puedes ajustar. Igual creo que también queda para una talla más, ya que es de elástico de la parte de arriba. Creo que sí da para una talla M, así que si no te gusta que te queden tan holgaditos y eres talla M, puedes pedir la XS y te quedaría súper, súper bien. Bueno amigos, seguimos mostrándoles las cosas y literalmente creo que llegó mi momento de decepción. Me pedí este enterizo palazo, aquí les estaré dejando la fotito de cómo se mira. La verdad es que me encantó cuando lo miré en la página porque se mira súper femenino, muy lindo. Y vean de la parte de atrás es como descubierto, pero no, está súper grande. Me lo pedí en la talla más chica, en la talla XS y se miraba súper pequeño. O sea, yo dije me va a quedar súper, súper bien. A veces por este tipo de cosas no me gusta ser delgada porque batallo muchísimo con las tallas. Bueno, la mayoría de las cosas que me encargué me quedó. O siento que me va a quedar porque vienen pues sí a su talla. Pero esta prenda no, vean de la cintura. Igual trae como que su cintito para ajustarlo en la cintura, pero también viene como que súper largo. Igual ahorita me lo mido y les muestro qué tal. Espero me quede porque está súper, súper bonito. Bueno, esta vez también me pedí un short falda. Como saben, a mí no me gustan las faldas, pero este tipo de prendas sí se miran súper femeninas. Y vean, es este short falda en color verde. La verdad es que la calidad está súper buena. Me encantó. De la talla, siento que me va a quedar, igual sí lo miro un poquito grande, pero es de la tela que no estira. Entonces siento que sí me va a quedar bien. Me lo pedí en la talla XS y siento que pues sí viene a su talla. Igual ahorita les muestro cómo me queda. Me gustó mucho el estilo, vean. Es como estilo escuela, no sé si me entiendan. No sé cómo se le llame a este estilo. Pero siento que está muy, muy tendencia. Lo podemos, o sea, le podemos dar muchas combinaciones con alguna blusita básica. No sé. Igual no sé qué pasa con este color que me gustó muchísimo. También me encargué un vestido parecido de este color que la verdad me encantó. Es la prenda que les digo que se convirtió en mi prenda favorita. Literal nomás la encargué para crear una combinación. Y no, se los juro que es una prenda que sí volvería a usar porque me encantó. Neta, me sorprendió cómo me quedó. Y pues bueno, se las voy a mostrar. Bueno, por acá tenemos mi prenda de la que tanto les he hablado en este video. Y vean, me encanta el diseño de bolitas. Está súper tierno. Vean, les voy a mostrar por qué me encantó esta prenda. La verdad es que esta prenda sí es un poco ajustada. A mí no me gusta la ropa ajustada. Por eso es que me sorprendió muchísimo. Vean la manga. Es de manga larga, pero igual es fresco porque la tela pues no es muy calientita. Es fresquecita también. Vean, tiene una abertura en la parte de enfrente. Y vean, de la pierna es como que abierto. Me encanta cómo luce. Igual aquí les voy a dejar una foto de cómo se mira en la tienda en línea. Y también les estaré dejando un pequeño clip de cómo me queda. La verdad es que me gustó muchísimo. Literal, me sorprendió muchísimo que me gustara cómo me quedó. Porque como les digo, no soy mucho de este tipo de prendas, menos de vestidos. Pero pues bueno, me encanta que me haya gustado. Es una prenda que sí volveré a usar porque sí me gustó. Y la verdad es que para su precio está súper buena la calidad. Es una prenda que sí se la recomiendo. Les estaré dejando los links en la descripción para que vean y lo chequen. Amigos, como saben, yo no soy de vestidos, pero neta, este me encantó. Y lo que más me gustó es que me quedó justo a la talla viene exacta. Bueno amigos, continuamos mostrándoles las cosas. Como saben, yo soy un poco adicta a las bolsas, a los accesorios. Porque me encanta crear combinaciones, como ya lo saben. Y me encargué esta bolsita. La verdad es que me faltaba una bolsa blanca. No tenía ninguna. Tengo de todos colores, menos blanca. Y vean, me encantó. La verdad es que me sorprendió muchísimo la calidad por el precio. 200 pesos, pueden creerlo. Y algo que me encantó es la cadenita, vean. Es en color negro que siento que duraría mucho más. Ya ven que cuando son doradas o plateadas se maltratan muchísimo. Y pues literal ya no puedes usar la bolsa. Pero esta, pues siento que la hace especial por la cadena. Y me gustó muchísimo el diseño. Además que está, pues, muy amplia. Y pues te caben, pues, bastantes de cosas. La verdad es que sí se la recomiendo. Lo mejor es que la tienen en diferentes colores. Creo que la tienen en negra y en roja. Creo que también en amarillo. Y pues en este color que yo me la encargué en blanca. Bueno, por acá tenemos la última prenda que les voy a mostrar en este video. Como saben, la otra cajita que tengo se las estaré mostrando en un nuevo video. Así que espérenlo. Suscríbanse para que estén pendientes cuando les muestre la siguiente cajita que me llegó. Que será en esta semana. Se los juro que me organizo súper bien para sacar ese video esta semana también. Y vean, la siguiente prenda que les voy a mostrar es un vestidito que la verdad yo lo llamaría tipo para playa y bautizo. Yo sé que no tiene nada que ver, pero neta le podemos dar combinaciones diferentes. Vean, se me hace súper formalito, pero también muy fresco. Entonces, díganme, ¿ustedes para qué lo usarían? ¿Para un estilo bautizo o para estilo playa? La verdad es que yo lo usaría para las dos cosas. Porque, vean, está súper lindo. Aquí les estaré dejando la foto. Siento que con unos tacones le podemos dar el estilo formal. Lo que me encantó es que viene abierto de la parte de aquí. Lo hace ver súper, súper sexy y femenino. Y pues bueno, la verdad es que me gustó muchísimo como me quedó. Es uno de los vestidos que me medí. Pensé que iba a venir súper grande. Igual ahorita les voy a dejar un video de cómo me queda. La verdad es que me encantó cómo me queda. Y yo no sé mucho de vestidos, pero la verdad es que me encantó. Y vean, me lo pedí en la talla XS. Y pues la verdad es que sí viene a su talla. Y pues nada, amigos. Lo que sí les recomiendo es que si quieren encargar este vestido, sí lo encarguen exactamente a su talla. Y chequen muy bien las medidas porque si viene justo, como les digo, yo pensé que me iba a quedar súper grande. Y la verdad es que no, me quedó súper bien. Y yo soy súper, súper delgadita. Entonces, pues, me encantó esta prenda. No voy a necesitar arreglarla. Igual, esperen a ver qué combinación creo. Estoy muy emocionada por eso. Me encanta como que crear combinaciones. Combinaciones, aunque hago un verdadero desorden en mi cuarto. Pero me encanta crear combinaciones, fotos y así. A mí me encanta todo eso. Así que pues nada, amigos. Esperen el próximo video. Y gracias por acompañarme en este video. La verdad es que me encanta grabar este tipo de contenido. Les voy a confesar algo. También me encanta mirar. Yo consumo muchísimo este contenido porque literalmente me emociona muchísimo. Me gusta mucho. Así que pues nada, amigos. Los invito a que se suscriban para que estén pendientes de mi próximo video. A que vayan y me sigan en Instagram. Que se los estaré dejando por aquí. Y en mi descripción. Bueno, amigos. Antes de finalizar el video, les voy a dejar un súper tip. Si quieren hacer sus compras en línea en la página de Shane. Aquí les voy a dejar mi código de descuento para que vayan y lo usen muchísimo. Y les hagan un súper, súper descuento en la página en línea de Shane. Y pues nada, amigos. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video.